Ahora sí, vamos a Tuluá para ver qué piensa la gente del corazón del Valle de su equipo. A tan solo un día de iniciar los cuadrangulares de ascenso, los periodistas tulueños le apuestan al equipo corazón, dándole ventaja en el marcador del partido frente al América. Pensaría que el Cortulúa gana dos goles por uno. Hay una ventaja que tiene Cortulúa grande y es que conserva gran parte de la nómina del año pasado. El Cortulúa tiene una ventaja bien importante que es que ha iniciado trabajo mucho más antes que el América. Y aunque todos ven a Cortulúa bien parado, hay algunos expertos deportivos que prefieren no entregar un marcador definitivo, pues creen que cualquiera de los dos cuadros puede llevarse los tres puntos. Creo que ninguna de las dos instituciones se ha armado como la gente espera, pero tienen buenos jugadores. Creo que el equipo que pique en punta el día jueves, ese equipo va a ser el campeón. Después de cuatro años, el equipo corazón espera regresar a la máxima categoría del fútbol profesional colombiano.